a ver aquí está buscando la mora esta se pizca de noche porque está frío, cuando está caliente ya no cae aquí está Claudio ¿está Claudio? está este aquí está ahí está Bendejilbe, está estirando la caja ahí sale toda la basura está ¿está por aquí mm? ¿thje estáay más arriba ¿está nó? déjame pasar a ver ok y por la Gracias por ver el video Gracias por ver el video